Estas son las imágenes que registran la magnitud del incendio que se presentó en horas de la mañana en el sector conocido como Santa Clara, al norte del municipio de Ocaña. Al menos 15 vehículos quedaron en pérdida total. Gracias al esfuerzo de bomberos y de la policía, se evitó que los daños fueran mayores. Organismos de socorro trabajaban intensamente para apagar los pequeños focos de llamas que quedaron luego de la conflagración. Incluso el Consejo Municipal de Riesgo del municipio pidió apoyo a bomberos de Aguachica. Además del parqueadero, dos casas se vieron afectadas por la conflagración. Habitantes del sector, debido al pánico, comenzaron a trasladar sus pertenencias de las viviendas aledañas para evitar mayores pérdidas. Luego de más de una hora de labores, las llamas fueron controladas. A esta hora las autoridades investigan cuáles fueron los daños y las causas de esta conflagración.